Tras concluir el sumario administrativo el funcionario fue destituido. Asunción, este miércoles, tras concluir el sumario administrativo ordenado por el Tribunal Superior de la Justicia Electoral, TSJE, al funcionario Miguel Iturburo, se resolvió destituirlo. El mismo se desempeñaba como jefe de control de calidad informática. El documento refiere que lo dispuesto está enmarcado en el artículo 21, inciso de, del, Reglamento de Régimen Sumarial para el Funcionario Permanente y Contratado de la Justicia Electoral. Específicamente, la resolución de la entidad electoral, dice que Iturburo ha incurrido en la falta de, aprovechar las ventajas de su cargo para ejecutar con mayor esmero o retardo cualquier acto inherente a sus funciones o de otros funcionarios. Según un audio divulgado por la 730 AM, da cuenta que Iturburo actuaba para proveer actas y acrecentar los votos de algunas candidaturas, a cambio de dinero, en las elecciones pasadas del 22 de abril, según se publicó en la edición impresa de la Nación. En la grabación, Iturburo admite que si faltan los votos es capaz de agregarle comentarios Miguel Iturburo Cañete TSJE2018-0808 Olina Benítez.